No, no, no. O unas rabo verdes a las mujeres y pues déjenme decirles que dentro de la diversidad sexual también tenemos que respetar y alzar la mano y alzar la voz para visibilizar este grupo de personas que al final del día también pues expresa su sexualidad de alguna u otra forma. O sea, no crean que nada más de los jóvenes es el derecho a expresar su sexualidad y esto lo digo porque aquí a la consulta, fíjese, llegan muchas personas arriba de 60, 65 años diciendo, oye, yo quisiera expresar mi erotismo, yo quisiera expresar mi identidad, quisiera seguirme sintiendo femenina, dicen las mujeres mayores o los hombres, quisiera sentirme yo más viril. Es algo importante entender que en ambos sexos se vive de una manera distinta, ¿no? El paso del tiempo. En el hombre como que va más por el rollo de querer, como seguir siendo viriles, seguir teniendo erecciones como antes, ¿no? Y en las mujeres es como más circunstancial, ¿no? O sea, como que las mujeres de repente se les muere el marido y entonces ya no vuelven a permitirse los cortejos y estas cosas. Es como más circunstancial la cosa más allá de que si puedan o no relacionarse, ¿no? O sea, o también, por ejemplo, en cuanto a su identidad en las mujeres, pues ya no se ponen tan guapas, tan cachondas, ¿sabes? Porque ellas mismas dicen es que ya estoy grande, ya tengo que estar tapada, ¿no? Hasta acá. Por ejemplo, podríamos hablar aquí de estadísticas. Tengo aquí unos datos, ¿no? Que por ejemplo, las personas adultas mayores que no tienen interés coital, por ejemplo, los hombres de 66 a 71 años, el 10% no tienen interés, mientras las mujeres son el 50, la mitad de las mujeres. Entonces ahí ya podemos encontrar, pues, diferencia, ¿no? Entre los sexos. Algo importante que hay que recalcar, que este ya es un mensaje para los adultos mayores, es que la respuesta sexual, gente adulta preocupada por su salud sexual, pues no va a ser igual que como cuando tenían 50 o 40 o 30 años. Este es un gran mensaje porque fíjense que aquí a la consulta ya me ha llegado bastante hombre, más hombres, ¿no? Que de repente llegan y la neta, lo único que quieren es una pastilla para la erección. Nada más que llegan y tratan de decir y se inventan un cuento. Es muy chistoso porque, pues, es muy bonito ver, ¿no? Como a pesar de los años, pues, se sigue teniendo el interés, se sigue teniendo el deseo. Eso es muy, muy bonito. Pero de repente muchos llegan y dicen, oye, doctor, es que yo quisiera tener relaciones sexuales como cuando tenía 50. Padres míos, madres mías, pues ya no tienen 50. Ya tienen arriba de 60, 65, 70, 80, 85 incluso. Aquí yo el paciente más grande que he tenido tenía 94 años. Obviamente cuando llegan por pastillas de la erección es un deber como médico, obviamente, nosotros hacerles, pues, estudios de laboratorio para ver que sus órganos internos, pues, estén funcionando bien, ¿no? Entonces, si de repente no están funcionando bien, si hay algún problema que implique, pues, el trabajo de su corazón, de sus pulmones o de sus articulaciones, músculos, tal, pues, no se va a recomendar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues, tras tratar de hacer ver a las personas adultas mayores, pues, que existen otros tipos de expresión erótica. Evidentemente, como son ustedes, personas adultas mayores que fueron educadas en los años 40, 50, 60, pues, obviamente, pues, no era la misma calidad de educación sexual, ¿no? O sea, obviamente, antes los roles de género estaban mucho más estereotipados, este, la penetración, híjole, pues, tenía así como una súper importancia. Entonces, obviamente, no les queremos cambiar su forma de verlo, pero sí es un mensaje muy importante el decirles, no va a haber erecciones, ni va a haber lubricaciones tan rápidas como si tuvieran 40 o 30 o 20 años. Eso es imposible, gente preocupada por su salud sexual adulta, mayor. O sea, obviamente, nosotros tenemos que hacer una reeducación para que ustedes mismas, ustedes mismos vean que sus órganos de los sentidos los pueden utilizar, que pueden utilizar su corporalidad también como parte del deseo, así como volver a reaprender, ¿no? O sea, pues, todo aquí en la vida es cíclico, ¿no? Y cada vez tenemos más conocimientos en cuanto a ciencia de la salud sexual, en el erotismo principalmente. Entonces, personas de los adultos mayores, por favor, si ustedes tienen deseo, no se lo callen. Obviamente, todo consensuado, todo con respeto. Y si no saben ustedes cómo hacerle, pues, acudan, llámenme a mí, llámenme a algún sexólogo en la ciudad, en el país en donde ustedes se encuentren. Y ustedes van a ver cómo sí puede haber expresión sexual, expresión erótica en los adultos mayores. Solamente hay que entender que la respuesta sexual, como en todos los ámbitos de la vida, va a ser más lenta. Y a la sociedad entera, el mensaje que les quiero decir es que no hay que estar criticando. Acuérdense que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos en el fondo estamos medio loquitos, jóvenes, mayores y adultos más grandes. Todos tenemos ahí nuestro código. Entonces, no hay que criticar, hay que fomentarlo. Acuérdense que estamos en pro de un mundo que lleve como eje de salud el placer sexual. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este video. Les mando un saludo muy grande. Por favor, síganme en las redes. Y, pues, muchos besos. Nos vemos a la próxima.